Hola que tal amigos, yo soy Kevin Ramírez, sean bienvenidos una vez más a mi canal y en este tutorial vas a aprender a crear una base de datos en Excel con imágenes desde cero con la ayuda de Macros y Visual Basic verás que te va a ser muy fácil hacerla y la podrás aplicar a tu negocio, a tu emprendimiento o a tus necesidades Bien amigos, antes de explicarles cómo hacer esto desde cero, primero los pongo en situación en esta hoja tenemos nuestra base de datos donde nos encontramos con los productos de un negocio que se dedica a la venta de calzado y en esta otra hoja tenemos nuestro buscador que con solo escribir el código de referencia del producto o el código interno que la empresa le asigne a este mismo nos traerá toda la información sobre ese artículo llenando cada uno de estos campos, por ejemplo el código A001, pulsamos Enter y como puedes ver aquí te dice que este producto es unos zapatos Adidas RBA que el par tiene un costo unitario de 300.000 me dice que tenemos en existencia 20 pares y que están ubicados en la bodega número 1 igualmente vamos a escribir otro código como el código A009 y te dice que son unas botas femeninas que tiene un costo de 340.000 que hay 25 pares en existencia y que están ubicados en la bodega número 9 pero ¿qué pasa cuando digitamos el código de un producto que no está en nuestra base de datos? veamos por ejemplo el código A020 y al pulsar Enter como este producto no está en nuestra base de datos automáticamente me dirá que no existe y en la imagen me aparecerá este símbolo lo bueno de todo esto es que esta herramienta la programaremos una sola vez y de ahí en adelante le podemos agregar los productos que queramos ya les explico cómo hacerlo más adelante al final del vídeo les dejaré una sorpresa que les va a gustar mucho así que quedate hasta el final regálame un like, un comentario, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones ahora sí empecemos para que este vídeo no se me haga tan largo lo primero que tienes que hacer es ir a la descripción y descargar el material que vamos a utilizar la hoja número 1 por el momento la vamos a dejar en blanco nos vamos aquí al lado a la hoja número 2 y le vamos a dar el nombre de base de datos como pueden ver esta tabla está conformada por el código del producto que puede ser el código interno que le asignes tú mismo o el código de referencia que éste ya trae tenemos el nombre del producto, su costo unitario o el costo que tiene cada par de zapatos lo que hay en existencia en el inventario del negocio y por último tenemos la ubicación el siguiente paso es seleccionar todo este rango que les estoy mostrando y tienen dos opciones pulsar la combinación de teclas CTRL más T para darle el formato de tabla o simplemente nos dirigimos a la pestaña insertar damos clic en tabla nos aseguramos que este check está activado para decir que la tabla si tiene encabezado pulsamos en aceptar en este caso yo lo dejaré de este color pero en esta parte ustedes pueden escoger el que más les guste posteriormente en esta esquina de la hoja le asignamos el nombre a la tabla que yo la llamaré producto hasta el momento todo bien el siguiente paso es dirigirnos a la hoja número 1 y le vamos a dar el nombre de buscador luego seleccionamos estas tres filas y damos clic aquí donde dice combinar y centrar posteriormente nos dirigimos a la pestaña insertar damos clic en ilustraciones clic en formas luego seleccionamos esta recta de aquí y listo el siguiente paso amigos es que vamos a extender este rectángulo desde la columna C hasta la columna I bueno como vamos a crear un sistema estas celdas aquí se ven muy feas así que vamos a dar un clic aquí en esta esquina para seleccionar toda la hoja y nos dirigimos a color de relleno y vamos a pintar todo esto de blanco ok listo vamos a hacer doble clic aquí en este encabezado y lo vamos a llamar buscador de productos seleccionamos estas letras las centramos la aumentamos el tamaño y por último le damos en negrita yo a este rectángulo le daré un color negro para resaltar pero ustedes pueden escoger el que quieran listo el siguiente paso es escribir aquí todos los ítems que conforman esta tabla así que en la celda C4 escribimos código en la celda C6 escribimos producto en la celda C8 costo unitario en la celda C10 existencia en la celda C12 ubicación para que todo se vea más presentable yo voy a seleccionar todo esto voy a pulsar la combinación de teclas control más N para aplicar negrita le cambiaré el tipo de fuente le voy a colocar esta de aquí y por último le aumentaré el tamaño de las letras por un 18 está más que bien voy a extender un poco esta columna y presten mucha atención amigos vamos a extender la columna E ahora con la tecla control presionada vamos a hacer clic en cada una de estas celdas que están en la columna E nos vamos a color de relleno y yo escogeré este color donde voy a llenar los campos pero ustedes pueden escoger el que más les guste voy a acercar un poco la pantalla para que puedan ver mejor lo que viene y posteriormente vamos a cerrar las filas que están en el medio de cada ítem ok, ahora vamos a insertar un cuadrado donde se va a mostrar la imagen del producto así que nuevamente nos vamos a insertar clic en ilustraciones clic en formas y escogemos este rectángulo y con clic sostenido vamos a insertarlo y lo vamos a extender por todo este rango pero ahora hay que ajustarlo y esto es muy importante si ustedes van a aplicar esto a sus negocios coloquen todas las imágenes del mismo tamaño para que esto les quede perfecto asegúrense de que el cuadrado tenga las mismas medidas que tienen sus imágenes en esta parte de aquí yo puedo ajustar el tamaño del cuadrado que en este caso es de 7.94 centímetros de alto y 7.94 centímetros de ancho este color azul lo voy a quitar porque el fondo de las imágenes son blancas así que lo cambio por el color blanco perfecto vamos a empezar a colocar las fórmulas que me llenarán estos campos automáticamente cuando digitemos el código de barras o el código interno que le demos a un determinado producto esta celda de aquí la dejamos en blanco porque es la que vamos a utilizar como criterio aquí en esta que pertenece al producto vamos a escribir la siguiente fórmula shift igual si error abrimos paréntesis y escribimos buscar b damos doble clic aquí luego seleccionamos la columna e4 y la fijamos con f4 o simplemente le colocamos el símbolo del dólar antes y después de la e según como separe los parámetros su computadora ya sea con coma o con punto y coma en este caso la mía se para con la coma ahora escribimos el nombre de la tabla que es la matriz recuerden que se llama producto y separamos con coma nuevamente bien ahora me pide el indicador de columna recuerden que el dato que vamos a traer que es este se encuentra en la columna número 2 así que colocamos el 2 separamos con coma y ahora para una búsqueda exacta escribimos falso cerramos paréntesis pulsamos la coma abrimos comillas y ahora le vamos a decir a Excel que si no encuentra algún código que coincida exactamente con la búsqueda en vez de arrojarme un error me diga que no existe cerramos comillas cerramos paréntesis y por último pulsamos enter ok ahora mismo me aparece este texto porque no hemos digitado ningún código pero si por ejemplo vamos a la base de datos vamos a escoger este código que pertenece a los converse y yo digito el código A003 aquí y pulso enter automáticamente me dirá que este código pertenece a los converse bien ahora simplemente vamos a copiar esta misma fórmula y la pegamos en todos los campos y lo único que le cambiaremos es el indicador de columnas por ejemplo vamos a copiar esto y lo pegamos aquí nos dirigimos a la barra de fórmulas y el número 2 se lo cambiamos por un 3 y automáticamente me traerá el precio del producto voy a colocar esto en pesos colombianos para que se vea mejor recuerden ustedes colocar esto en su moneda local nuevamente copiamos esta fórmula la pegamos y este 2 lo cambiamos por un 4 para que me traiga lo que tengo en stock de este producto otra vez copiamos esta fórmula la pegamos y el número 2 se lo cambiamos por un 5 para que me diga donde se encuentra ubicado este artículo vamos a probar con otros códigos para ver si está bien voy a colocar el código A005 pulso enter y si efectivamente nuestras fórmulas están excelentes el siguiente paso es renombrar este cuadrado así que damos un clic aquí luego nos dirigimos a esta barra y este nombre que aparece le vamos a dar doble clic y lo vamos a cambiar por imagen y por último pulsamos enter bien una vez tengamos lista toda la estructura vamos a empezar a programar la macro que me mostrará en este cuadro las imágenes de cada producto así que es probable que no tengan la pestaña desarrollador o programador activada así que para activarla lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dar clic derecho aquí o en cualquier parte de la barra de herramientas que esté en blanco luego damos clic aquí donde dice personalizar la cinta de opciones ahora aquí en el apartado de pestañas principales buscamos esta que dice programador o desarrollador y le activamos este check por último damos clic en aceptar ahora si te puedes dar cuenta ya tiene la pestaña programador en tu barra de herramientas ok y para empezar vamos a programador luego damos clic aquí donde dice visual basic y bueno los pongo en contexto hay dos formas de crear macros la primera es la más básica que se la explique en el vídeo anterior se los dejo por aquí donde creamos macros grabadas y la otra forma amigos que es la que vamos a hacer mediante códigos aquí directamente en el editor de visual basic así que en esta parte donde dice hoja 1 buscador vamos a dar doble clic posteriormente vamos a configurar esta hoja de la siguiente manera nos posicionamos en esta flecha damos clic clic y en vez de general vamos a cambiarlo por worksheet y de este lado vamos a cambiarlo por change y ahora vamos a pulsar enter bien para que este vídeo no se me haga tan largo y no se me confundan no voy a especificar con palabras técnicas así que vamos a colocar la primera línea de programación que básicamente va a colocar las imágenes en el cuadro según el código de referencia del producto listo amigos y para empezar vamos a escribir lo siguiente en mayúsculas y pegado escribimos carpeta de productos espacio igual espacio abrimos comillas nos dirigimos al explorador de archivos buscamos la carpeta que ya descargaron que es esta que se llama productos la abrimos nos dirigimos a esta barra damos doble clic seleccionamos y con control c copiamos esta ruta minimizamos y esto lo vamos a pegar aquí insertamos un backslash si no sabes cómo insertarla con el teclado simplemente copias esta y la pegas aquí cierras comillas nuevamente espacio insertamos este símbolo que les aparece con la combinación de la tecla shift más 6 otra vez espacio escribimos range abrimos paréntesis abrimos comillas y colocamos la celda que tenemos como criterio de búsqueda que si nos vamos aquí al buscador nos damos cuenta que es la celda E4 así que nos vamos nuevamente al editor de Visual Basic colocamos aquí E4 cerramos comillas y cerramos paréntesis nuevamente espacio insertamos nuevamente este símbolo espacio abrimos comillas punto y como las imágenes están en formato JPG colocamos aquí JPG es importante que todas las imágenes estén en el mismo formato cerramos paréntesis y pulsamos Enter ok en esta línea vamos a digitar lo siguiente activesheets punto shapes abrimos paréntesis abrimos comillas y vamos a escribir el nombre del cuadro que es imagen cerramos comillas cerramos paréntesis punto y escribimos fear punto user picture abrimos paréntesis y escribimos carpeta de productos cerramos paréntesis y pulsamos Enter en esta línea vamos a finalizar la programación de esta macro y para ello escribimos exit sub ahora vamos nuevamente a la hoja de buscador de Excel y para probar vamos a digitar en esta celda el código A006 pulsamos Enter y si puedes ver me arroja de forma automática los datos del producto junto con su imagen vamos a probar con otro código que está en la base de datos para verificar que no haya ningún error hasta el momento como ejemplo digitaré el código A007 pulso Enter y si efectivamente todo está bien pero miren lo que sucede cuando digito un código que no está en la base de datos por ejemplo el código A020 pulso Enter y enseguida me mostrará este error que es muy común y se puede solucionar de la siguiente manera vamos a utilizar la instrucción un error go to más una etiqueta que básicamente cuando se detecta un error en vez de detenerse la macro va a omitir ese error y va a ejecutar la línea de programación de la etiqueta que le asignemos vamos a dar clic aquí en depurar luego donde dice carpeta de productos pulsamos Enter y nos posicionamos aquí arriba ahora sí vamos a digitar un error go to espacio y digitamos el nombre de nuestra etiqueta que yo la llamaré omitir error y posteriormente nos posicionamos aquí damos Enter vamos a digitar nuevamente el nombre de la etiqueta que es omitir error dos puntos y pulsamos Enter luego copiamos toda esta línea hasta el paréntesis y lo pegamos aquí debajo posteriormente vamos a copiar la ruta de la carpeta hasta este backslash y ahora vamos a escribir aquí el nombre de la imagen que ya tenemos en nuestro archivo seguido de su formato en este caso la imagen se llama noexiste.jpg cerramos comillas cerramos paréntesis pulsamos Enter y finalizamos esta programación con Exit So pulsamos Enter y para corregir la macro vamos a ejecutarla dando clic en este botón que se llama Continuar luego damos clic en Finalizar y cerramos el editor de Visual Basic dando clic en esta X y si puedes ver automáticamente me aparece que este producto no existe acompañado de esta imagen si aún no les aparece digiten el mismo código u otro que no esté en la base de datos para probar yo voy a digitar el código A030 y como pueden ver la macro ya no se me detiene sino que me muestra esta imagen que me indica que el producto no existe en el inventario del negocio ahora a modo de ejemplo les voy a mostrar cómo incluir nuevos productos y es muy simple vamos a la base de datos y en código voy a registrar el A011 lo llamaré Nike CR7 y que cada par tiene un costo de 420 mil que hay 15 en existencia y que está ubicado en la bodega número 5 el siguiente paso es incluir la nueva imagen en la carpeta de productos y la renombramos con el código que ya le asignamos en la base de datos que es A011 cerramos esto nos dirigimos a la hoja de buscar y digitamos el código A011 y así es como se agregan los nuevos productos si vas a ejecutar los mismos códigos es importante que siempre guardes las imágenes en JPG esa es mi recomendación si te gustaría aprender a crear tus propias macros desde cero así no tengas conocimientos en programación para que puedas automatizar procesos en tu trabajo crear sistemas que incluso puedes llegar a comercializar y obtener ingresos por ello haz clic ahora mismo en el enlace que está en la descripción o en el primer comentario para que hables conmigo y darte un entrenamiento que te ayudará a lograrlo en poco tiempo espero que de verdad este vídeo les haya servido mucho y no olviden dejar un comentario dar like suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones se despide Kevin Ramírez y nos vemos en unos días con un nuevo vídeo y no olviden de suscribirse al canal